Hola viajeros, ¿cómo están? Comienza el día, yo estoy en el bote del camping, que estaba estacionado, por cierto, pero miren por favor. Aquí no conocen la invencia del agua, allá se están estando a probar quilos. ¡Suscríbete al canal! Aquí nos deja Don Alfonso, se va de vuelta y nosotros nos vamos a recorrer el sendero. Hola hola, así que aquí comenzamos nuestro paseo, nuestra actividad de hoy día, son las 10 de la mañana, vamos a iniciar el recorrido al Muelle de la Luz, famoso aquí en la zona de Estepu, así que espero que les guste. El recorrido comienza con esta caminata aquí al borde del río Estepu que desemboca ya a las aguas del Océano Pacífico, así que hermoso. Hola hola, sorry la pinta, me pillaron de improviso para iniciar el tour. La caminata es por el borde costero, por el borde del río Estepu, aquí esto es playita prácticamente, así que si pueden venir con estas chalas de trekking, mejor. Yo me puse mi zapato de trekking porque pensé que era una caminata, pero al parecer no, por allá se ve el acceso de la ruta, allá arribita hay una figurita de madera, así que vamos a conocer qué tal. Luego de unos dos minutitos caminando por la playa llegamos aquí al acceso propiamente tal del Muelle de la Luz que nos da la bienvenida. Hay una ruta aquí con el camino de madera, si no pueden ir por el borde, por la arena. Con vista preciosa y privilegiada que nos lleva a este mirador precioso del mar, del Océano Pacífico. Qué bello, qué bello, qué bello. Y por supuesto con esta figura femenina, resguardando aquí el ingreso al río Estepu. La ruta es siempre por el costado del mar, siempre con esta vista del océano, muy muy bella. Y me da la impresión de que yo vengo, o venía, desde allá a la vuelta de esos islotes, en la zona de las pingüineras. Tal vez un poco mucho más allá, pero hacia esa zona. Después de nada, unos 200, 300 metros caminando, llegamos aquí al ingreso. Bienvenidos al Muelle de la Luz. Se supone que hay una monjita aquí arriba, que recibe los tickets. Alejandra, entregué los tickets. Aquí hay una monjita que los recibe, no quiso salir de la cámara. Su nombre es Alejandra, muy simpática, que está viviendo una experiencia de retiro en esta zona. Y qué experiencia. O sea, yo feliz me vendría a hacer un retiro espiritual acá si me mandaran del trabajo. Qué hermoso. Antes de ir al Muelle de la Luz, propiamente tal, miren este mirador. Wow. Increíble, increíble todo. Y de ahí de al fondo se ve el río Estepu, donde nosotros veníamos hace unos minutos. Nos vamos ahora a conocer este Muelle de la Luz. Cuentan los antiguos que ver luces en el cielo, en el horizonte, en los cerros y peñas, era frecuente en las noches e incluso en los días de los alrededores del río Estepu. Así quizás las canoeras de la prehistoria hacían de este lugar un asentamiento propio y conectado con el universo. Y así anotaba el hombre antiguo en su memoria que no estamos solos. En Río Estepu, lugar de encuentro, los misterios luminosos acontecen a diario y recrean constantemente la esencia del pensamiento mágico de sus habitantes y son referente de grandes sucesos fantásticos del artipiélago de Tiloé. Estepu es un lugar de encuentro de luces y a la vez el encuentro con nuestra luz interior. Wow. Uy, qué nervio. Da vértigo. Da cosita cosita. Lo, qué es algo que marca. Que increíble. Increíble, increíble. Este es el primer lugar, especialmente macho Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por supuesto si es así los invito a seguirme también en mis redes sociales, Instagram, Facebook y en mi blog www.estoyen.cl. Ahí les voy comentando siempre qué es lo que estoy haciendo, hacia dónde van mis aventuras, etc. Porque lo estoy publicando ahora pero está atrasado. Este viaje fue en febrero y luego de ese me pedí otro cicloviaje más cortito por el sur de Chile durante el invierno. Así que si tú no me sigues en Instagram especialmente, te invito para que lo hagas. Porque siempre les comparto todos mis datos, todos mis tips de lugares para conocer, especialmente si viven en Santiago que es donde yo vivo. Cada lugar que voy recorriendo se los comparto también si es que a mí me gusta para que ustedes puedan disfrutarlo. Y por supuesto te invito para que me apoyes para que este canal siga creciendo y para eso solo debes hacer algo muy muy sencillo que es apretar el botón suscribir de aquí abajo y por supuesto dar clic en la campanita para que no se pierda ninguno de los próximos capítulos. Y si es que el video les gusta, dar un like para que este contenido llegue a muchas más personas, a más cicloviajeros y si es que tú no eres cicloviajero, te invito a que conozcas esta hermosa forma de viajar. Y si no, estoy seguro que también los datos que estoy dejando acá en los videos te van a ser de mucha utilidad si es que quieres recorrer Chile. Dicho lo anterior, les dejo muy recomendado conocer Tepu, un lugar para descansar, el camping donde yo me quedé está al borde del río. Uno podía ir en kayak y disfrutar de una jornada distinta, más de observación de aves, de contemplación de la naturaleza. Una actividad muy bonita, ideal para ir a descansar el cuerpo después de varios días de pedaleo. Así que Tepu, un pueblito escondido, no muy famoso, pero que tiene muchos muchos encantos, muchas cositas por descubrir. Así que nada, los dejo muy invitados para que sigan viendo los capítulos de Estoy en Chile porque este viaje sigue, continúa, porque recorro toda la isla. Así que se vienen más capítulos, espero que los disfruten y sin más, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Capítulo en el que voy a recorrer otro imperdible de Tiloé como lo es la isla de las almas navegantes. Así que nada, espero que estén atentos para que no se lo pierdan y se sorprendan con ese próximo capítulo. Así que sin más, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de Estoy en Tiloé. Chau chau.